El manejo de un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal y cáncer activo es complejo, ¿cómo afrontarlo? Pues de ello hablamos con el doctor Sabino Riestra, él es médico especialista en digestivo del Hospital Universitario de Asturias. Bienvenido y gracias por estar con nosotros en GTQNR. Muchas gracias por la invitación. Doctor, pues ¿cuál es la magnitud del problema de un paciente que llega a consulta con enfermedad inflamatoria intestinal y además un cáncer? Bueno, pues cada vez vemos con mayor frecuencia cáncer en nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Por qué? Una causa es la edad. La edad es un factor de riesgo de cáncer y nuestros pacientes cada vez tienen más edad. Son enfermedades muy prevalentes, benignas. Nuestros pacientes, una vez diagnosticados, pues van a vivir prácticamente con una expectativa de vida similar a la de la población general y van a llegar a tener una edad avanzada. Actualmente, más de un tercio de los pacientes que atendemos en nuestra unidad tienen más de 60 años. Tienen más de 60 años. Otro motivo de por qué es bastante frecuente es porque usamos fármacos inmunosupresores y biológicos que se han asociado a algún aumento de riesgo de algún tipo de cánceres específicos. Fundamentalmente cánceres hematológicos, cánceres de piel también. Y después existe un tercer mecanismo por el cual está aumentado el riesgo de cáncer en nuestros pacientes, que es la asistencia de un proceso inflamatorio crónico. Es verdad que este factor de riesgo, probablemente por el mejor control de la inflamación, por el seguimiento de las recomendaciones de cribado de cáncer de colon y manejo de la displasia, ha disminuido a lo largo de las seis últimas décadas el riesgo de este tipo de cánceres asociados a inflamación crónica. Pero el resto de factores, edad y uso de fármacos inmunosupresores y biológicos, condiciona este aumento de riesgo de cáncer. Doctor, ¿cuál es la visión del gastroenterólogo cuando le llega a este paciente? Bueno, el gastroenterólogo, cuando de repente a uno de nuestros pacientes se le acaba de diagnosticar un cáncer, pues la primera preocupación es si nuestros fármacos pueden haber sido los implicados en ese aumento de riesgo. Y esto nos lleva a lo que prácticamente todos hacemos, que es suspender pacientes que estaban con inmunosupresores y biológicos, prácticamente es la norma, la suspensión de estos fármacos. No existe una evidencia firme sobre qué hay que hacer con estos pacientes. La mayoría de las recomendaciones son recomendaciones de expertos sobre el riesgo de nuestros fármacos una vez que se diagnostica el cáncer. Son recomendaciones de expertos y realmente muchas de ellas basadas incluso en pacientes que no tienen enfermedad inflamatoria intestinal. Están basados en estudios en pacientes con trasplante renal y antecedentes de cáncer. Entonces, una vez que se suspenden fármacos, nuestros pacientes los estamos sometiendo también a riesgo de recaída. Es decir, que esto es la visión que también nosotros tenemos. Por una parte tenemos miedo de que nuestros fármacos empeoren el pronóstico del cáncer, pero por otra parte sabemos que a algunos pacientes les estamos sometiendo a ese riesgo. Y doctor, cuando llega el oncólogo, ¿cuál es la visión de este profesional? Bueno, pues el oncólogo, la visión que tiene es que le llega a un paciente un poquito especial. De hecho, hay varios estudios que demuestran que en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y por ejemplo cáncer de mama, realmente los oncólogos los tratan de una forma algo distinta. Probablemente la tolerancia a los quimioterápicos en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal activa sea peor y esto puede condicionar más cambios en los ciclos de quimioterapia. No obstante, tenemos algo a favor, que es que sabemos que la quimioterapia puede favorecer que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal con cáncer entren en remisión. Es decir, que la quimioterapia sí que favorece el control de la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal, al contrario que la hormonoterapia. Es decir, los oncólogos también usan tratamiento hormonal, sobre todo en cáncer de próstata, cáncer de mama y ahí se ha demostrado claramente que ese tratamiento hormonal favorece la recaída de la enfermedad inflamatoria intestinal. Otros tipos de tratamiento del cáncer que usan los oncólogos, como la radioterapia, parece que no hay un aumento de riesgo importante de complicaciones en nuestros pacientes y últimamente la última herramienta con la que cuentan los oncólogos es la inmunoterapia. Aquí hay mucha menos experiencia en tratar pacientes con enfermedades inmunomediadas, como es el Crohn y la colitis ulcerosa, pero parece que sí que pueden incrementar el riesgo de recaídas y recaídas que pueden necesitar tratamiento por nuestra parte específica, incluso introducir nuevamente inmunosupresores o biológicos en un paciente que están tratándoles el cáncer. Me dice, parece, porque todavía no hay estudios firmes. Sí, la inmunoterapia se lleva usando desde hace años, pero realmente los ensayos clínicos han excluido los pacientes que tienen enfermedades inmunomediadas, como es el Crohn y la colitis, por miedo a que ese tratamiento inmunoterapico causase reactivaciones de esas enfermedades inmunomediadas. Entonces, la experiencia que hay hasta ahora es muy escasa. De hecho, en pacientes con enfermedad de inflamatoria intestinal tratados con inmunoterapia, existe un metanálisis de 13 pacientes y un trabajo actual francés publicado con 14 pacientes. Es la experiencia que tenemos. Doctor Juan, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y por habernos trasladado esta visión tan necesaria del gastroenterólogo y del oncólogo también en este tipo de pacientes con enfermedad de inflamatoria intestinal y cáncer activo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.